que no tiene grandes pendientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues, para no perder demasiado ritmo de carrera al cambiar de plato, ¿no? Ese salto de desarrollo que se produce del plato grande al pequeño y por eso llevan un plato un poquito más grande de lo que habitualmente suelen llevar. Luego el piñón, pues, como ya hay 11 dientes con 9 coronas y, bueno, el piñón grande suele ser el 20 o el 19 dependiendo ya la decisión del corredor. Bien, pues, ya se ha producido eso que comentábamos y vamos a ver ahora, vemos a José María Jiménez, Ernés, ¿qué nos contabas que sucedía por ahí? Bueno, pues, que le tiene muy cerquita Roberto Eras, que está a punto de llegar. Vamos a acercarnos un momento, en este caso, al coche de Álvaro porque os decía que se tocaba la pierna Roberto, pero yo no sé si era algún problema. Estamos escuchando porque la verdad es que en el momento de la subida en esta zona donde juega en casa el Chava, que el recorte de distancia es verdaderamente importante. La contraria de tu vida estás haciendo, ¿eh? La estás haciendo, pero no te cebes, Robert, no te cebes. Tranquilo, tranquilo, olvídate, como si no lo llevaras ahí. Sigue, sigue tu marcha, sigue tu marcha. Olvidándote de él, olvidándote de él, como si no estuviera ahí. Venga, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Bien, pues, llegado este momento, vamos con otro corte de publicidad y ahora mismo volvemos. ¿Me cobra, por favor? 125. ¿Y con el descuento en cuánto se me queda? Digo, con el... Otra vez, otra vez con el descuento. Nuevo plan provincial de Telefónica, para hablar más barato dentro de tu propia provincia y los fines de semana aún más descuentos. Apúntate en el 1004 Telefónica. Calidad, esfuerzo e ilusión siempre conducen a lo más alto, al éxito. Por eso, Calviena es el vino oficial de la Vuelta a España. Ribes, licores sin alcohol. ¿Creías haber encontrado el coche que buscabas? Mi querido amigo, bienvenido una vez más al Mundo de la Duda. Ahora tienes un Corsa con todo este equipamiento por solo un millón trescientas ochenta y nueve mil pesetas. Vosé. Todos sus éxitos y dos nuevas canciones. Lo mejor de Vosé. Es la gran estrella del momento. Sergio García, el último fenómeno deportivo del milenio. Ahora Europa necesita todo su talento. Ryder Cup. América, Europa. El equipo europeo defiende el título contra los americanos de Tiger Woods. Sigue el vuelo más espectacular del mundo del golf. América e Europa. Hoy en Estadio 2. La Ryder Cup en Televisión Española. Naturalmente. Telefónica. Patrocinador del Gran Premio de la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Ciclista a España 1999. Bueno, Pavel Tomkov que sigue con sus problemas en el abdomen, ya saben que el corredor ruso lleva desde hace tiempo con estos problemas, le impidió rendir bien en el Tour y ahora aquí pues también en estos días quejaba mucho de Dolores y supongo que hoy pues seguirá padeciendo bastante y sufriendo, iba boqueando con la boca abierta y con problemas seguro que acusando ese dolor que en estos últimos días parece tener, otra vez reproducido, ya es viejo digo, pero reproducido otra vez en estos últimos días. Es que a estas alturas de temporada y de vuelta sale todo, todos los pequeños problemas agudizan mucho más y bueno pues sobre todo porque vas acumulando cansancio, el cuerpo no termina de recuperar de un día a otro y ese cúmulo de cansancio pues lógicamente las partes que están un poquito tocadas de la temporada pues vuelven a surgir en el cuerpo del piquista. Bueno, soy Carlos, oye, lo que quería deciros, hay cosas que no acabo de entender muy bien, porque no hay ni 70 metros entre Ulrich y Gore, estoy seguro que no hay 100 metros entre Ulrich y Gore. Le decía, perdón a Carlos, Chechu Rubiera que acaba de pasar por el alto de la paramera y cambia de bicicleta, ha marcado hoy el segundo mejor tiempo, 45 minutos justos a 36 segundos del tiempo que en ese lugar tenía como mejor Frank van der Broek y bueno el cambio de bici. Como hizo Coque, Urián. Lo mismo que debió hacer Coque, que no lo vimos exactamente, pero que es lo que ahora estamos viendo que debían haber realizado. Bueno, en estas ocasiones siempre hay lugar a la discusión de si es bueno o malo hacerlo, ¿no? Yo creo que por cambiarlo no pasa nada, ¿no? Ya que como se ha visto tampoco han sido muchos segundos, son segundos que también el ciclista recupera un poquito físicamente, ¿no? Aunque siempre sean más nervios que el tiempo que pierdas, ¿no? Pero yo creo que cuando el resultado, como en este caso de Rubiera es bueno, lógicamente el cambio de bicicleta tampoco te afecta en demasía, ¿no? Sí, Ernés. Se adelante, Ernés. Sí, no, para deciros que Roberto Eras ya va a coger ahora mismo a José María Jiménez y en el coche de Álvaro Pino hay otra bicicleta preparada pues con el número 75, probablemente Roberto también vaya a cambiar. Había habido unos momentos de tensión ahora porque han tenido que parar los coches que seguían a José María Jiménez y el comisario no dejaba entrar ahí a Álvaro Pino que se ha enfadado y le ha golpeado el coche diciéndole que el que tiene que estar cerca al corredor es él y no el jurado, ¿eh? Sí, sí, menudo Pino para que le toquen mucho las narices, o sea que... Sí, aquí también ha pasado algo parecido y ahora no es muy problemático porque la carretera es ancha, estamos subiendo ya por la paramera, pero cuando el juez ha autorizado el paso de Pebenas y de su coche, era increíble porque no había ni 20 metros entre el último coche y Gor, ¿no? La verdad es que ya me contarán cuál es la necesidad de que vaya el juez ahí y que esto signifique que alejan a los directores de los equipos, ¿no? Porque, bueno, son manías de ellos que les gusta siempre ser muy protagonistas de todo y que tienen muchos celos de que otros no sean más que ellos y, bueno, pues como mandan aquí, pues quieren mandar, o sea... Fíjense, Roberto Heras que está llegando a la altura del chaval ya y me hace una pasada de mucho cuidado, ¿no? Una aceleración para que el otro no pueda coger estela ni referencias, ¿no? Sí, pero bueno, eso tampoco al chaval yo creo que le tiene que preocupar demasiado, tendrá esa referencia, como no vale ir a rueda, pues lógicamente le mantendrá ahí una referencia visual y aguantar desde luego el ritmo de José Luis Rubiera, o de Rubiera, o Roberto Heras, que le permitirá sobre todo defender su cuarta plaza frente a este hombre, Pavel Tomkoff. El paso de Tomkoff ahora por la pancarta de los 27 kilómetros, el alto de la paramera y vamos a ver el tiempo que marca, séptimo, a un minuto y 14 segundos del tiempo de Vanderbue, que sigue siendo el mejor. Bueno, ahora se ha vuelto a arreglar, es que... Vanderbue primero, Rubiera a 36 segundos, a 46, Tarrabeite, a 1.02, Cuesta, Azul a 1.06, Mauri a 1.08, Tomkoff a 1.14 en ese segundo punto de cronometraje. Zinchenko después a 1.26, Beltrán a 1.32 y Parra a 1 minuto y 37 segundos. Luego estarían Aitorosa, Íñigo Chaurrau, Odrezola, Buría. Bueno, pues ahí están viendo ustedes, al final ahí el terreno tiende más cuesta arriba y el Chava está recuperando parte del terreno que le había sacado Roberto Heras. Y lo que les acababa de comentar en esa segunda referencia del kilómetro 27, donde Tomkoff ha marcado ese séptimo mejor tiempo, soportando como puede esos problemas que tiene. Ahí en ese lugar, Chechu Rubiera estaría en la general a sólo 22 segundos ya de Pavel Tomkoff. Solamente a 22 segundos, por tanto, de Pavel Tomkoff estaría ahí Chechu Rubiera, que va marcando una muy buena contra el lado, ¿no? Con ese segundo mejor tiempo que tiene en ese lugar, mejorado sólo por Fran Van der Brue, que también tiene un mejor tiempo en el tercer lugar, por delante de Zulo, Mauri y los demás. Y que todavía no ha llegado a la línea de meta, pero que no debe de quedarle demasiado para hacerlo. Bueno, ahí el Chava, pues como yo digo, bueno, pues aguantando una referencia visual sobre Roberto Heras, sabe que es un hombre importante. Y ha metido ya el plato grande, esto significa que el puerto este está a punto de culminar para ellos. Carlos. Bueno, ha abierto un poco de hueco Ulrich. Ulrich se ve un poco incómodo, miraba hacia atrás constantemente, para ver si hacía hueco o no respecto a Igor. Y seguimos en lo mismo, ¿no? La gran diferencia es que Ulrich siempre sube sentado y Borba levantándose. Ahora le está escuchando a Javier, que claro, le está motivando todo lo que puede, ¿no? Yo creo que le engaña un poco, le dice que va a segundo mejor tiempo. Y sobre todo le dice que ahora es cuando tiene que demostrar, ahora cuando está sufriendo, ¿no? Yo no sé si eras, yo creo que fuiste tú una vez, Perico, que me contabas lo que cuesta eso, ¿no? Ir tantos kilómetros en la misma posición y lo que sufre el cuerpo en esa posición, ¿no? Probablemente pues eso se aprende con los años, ¿no? La primera vez que debes afrontarlo así no es fácil hacerlo, ¿no? Porque él, efectivamente, para ser un corredor grande como es y haber demostrado ser un buen contrarrelojista, va demasiado rato de pie de la bicicleta. Así es, ¿no? Pero también eso es provocado porque no te estás encontrando bien, ¿no? No está a gusto, ¿no? Cuando tú vas bien y te encuentras cómodo eres capaz de aguantar esa postura, pero aunque haya momentos que te pida el cuerpo o la pendiente cambiar un poquito, ponerte un ratito de pies, pero cuando eres capaz de aguantar esa misma postura es que le vas bien. Bueno, bueno, Javier, qué espectáculo. Cómo le está motivando para que le recupere, para que le recupere, para que no se le vaya. Yo creo que le está intentando enseñar cosas hoy, Javier, ¿eh? José María Jiménez con el segundo punto de cronometraje en el kilómetro 27, donde Roberto pues está a la par de su compañero Chichi Rubiera, a punto de marcar el segundo mejor tiempo. El corredor de Béjar, segundo, 22 segundos peor que Van Der Brugge, pero 14 segundos mejor que su compañero Chichi Rubiera. Ese sería el tiempo ahí de Roberto Eras, mientras que, claro, a Jiménez habrá que sumarle dos minutos más en ese lugar, lo que le lleva, pues, muy lejos de los primeros de la clasificación provisional. Esto quiere decir que en estos momentos, bueno, Rubiera, como digo, estaría solo 22 segundos de Tonkov en la lucha por el quinto puesto en la clasificación general, pero ahora veremos que se incorpora a nuestro ordenador el tiempo marcado por José María Jiménez y entonces tendremos ya el lugar, porque yo creo que ya Tonkov y Rubiera han pasado los dos a Jiménez. Sí, ahí vemos a Pavel Tonkov ahora, como digo, con bastantes problemas a lo largo del día de hoy. No, Jiménez saca tres minutos a Rubiera, o sea, la verdad se ha sacado como máximo dos y un poquito. Ah, sí, dos y un poco, sí, efectivamente todavía no, seguirá estando ahí a veintitantos segundos. Sí, adelante, Ernés. Sí, no, para deciros que Álvaro Pino está siempre diciendo a Roberto Eras que se olvide de José María Jiménez porque Roberto va mirando para atrás, cuando subían y le había pasado como un avión le decía haz tu carrera, tú contárenlo, porque ese pequeño pique deportivo que tienen Roberto y el Chava ahora iba Roberto mirando para atrás y le quería transmitir que eso le puede perjudicar. Que haga su carrera y se olvide, Jiménez. Ahora está, vamos, ahora, mientras de Ma Tonkov está en esa zona que ya han coronado la paramera, pero no termina de coger un terreno favorable de descenso, ¿no? Simplemente, siempre baja un poquito, pero sigue siendo prácticamente un páramo, como digo, se llama la paramera al puerto que tienen que andar varios kilómetros por esa parte de la cima de este punto. Incluso sí, siempre la carretera se iría teniendo a ser un poquito favorable en cuanto a su pendiente. Ulrich que va totalmente lanzado. Pasará Ulrich y después de Ulrich pasará Igor González de Galdeano. Vamos a ver las diferencias que se mantienen entre ambos. Ha marcado el mejor tiempo Jan Ulrich con 1'37 de ventaja sobre Fran van der Broek en ese segundo punto intermedio. Y ahora nos resta por pasar a este hombre, a Igor González de Galdeano, que todavía pues debe hacerlo por ese lugar. Vamos a ver, porque va perdiendo ya con respecto a Ulrich, naturalmente, más de dos minutos, como todos ustedes saben. Jiménez va perdiendo ahí cuatro minutos justos con respecto a Jan Ulrich. Y vamos a ver el tiempo que marca Igor, que yo creo que ha mejorado. Está a dos minutos y medio, pero ha mejorado con respecto a los demás. Ha perdido, naturalmente, con respecto a Jan Ulrich, pero ha mejorado con respecto a los demás. La general en estos momentos estaría con Ulrich en la primera plaza a tres minutos. Igor González de Galdeano, Eras a 4'15, a 6'34 Tonkov, Rubier a 6'56 y Jiménez ya sería sexto a siete minutos y un segundo. Así estarían en el punto de cronometraje, en el kilómetro 27, en el alto de la paramera, la clasificación general. Cuando va a llegar a la línea de meta, y vamos a devolver a la publicidad, pero vamos a ver la llegada de Van der Broek, que a la postre pues no va a mejorar el tiempo de Alex Thule. En la línea de llegada, que era de 1'07'47, segundo tiempo para Van der Broek, a 7 segundos de Alex Thule. Vamos con la publicidad y ahora volvemos. Voy a organizarle. ¡Boljamari! Lo estabas pidiendo a gritos. El nuevo inalámbrico Famitel, comunicación interna gratuita. Hasta seis inalámbricos en una sola línea y máxima calidad de sonido con el sistema DEC. Solo desde 15.000 pesetas, llamando al 1'004. Telefónica, ¿quién si no? Vamos a proceder a la entrega al ganador de nuestro sorteo diario de este fabuloso, Mati. Enhorabuena, señor. Enhorabuena. ¡Blanco! 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 ¿Cómo se los ocurre regalarme a mí una cosa blanca? ¡Que yo que soy del Barça, del Barça, del Barça! ¡Desde que hay de ella! ¡Desde que era para ti! ¡Quita la impulón! ¡Me cago en la séptima copa! ¡Haz sortea un coche cada día y miles de entradas de fútbol! ¡Misca Barça! Es hora de vivir nuevas experiencias y alejarte de todo menos de los tuyos. Ahora, en El Corte Inglés, dándote de alta en Movistar con un terminal Motorola. O comprando un pack Movistar activa de Motorola, recibirás un regalo seguro. Infórmate ya en Telecor del Corte Inglés. Además del baile del guito, este sábado en Cine de Barrio, las canciones de Dolores Abril y Juanito Valderrama. Con argumento de Rafael de León, la película Gitana. La veremos juntos, este sábado, en Cine de Barrio, con Juanito Valderrama, Dolores Abril y El Hueto. Telefónica. Patrocinador del Gran Premio de la Vuelta Ciclista España 1999. Bueno, volvemos a ver a Ulrich. Les recordamos que en la línea de meta, Zule sigue siendo el mejor tiempo. Van der Broek, a pesar de que lleva a los mejores cronometrajes a lo largo de toda la etapa, cedió 51 segundos con respecto a Zule en los últimos 11 kilómetros de la etapa, porque pasó con 44 de ventaja por el kilómetro 35. En cambio, perdió por 51 segundos, por 7 segundos en la línea de meta, es decir, 51 segundos más. Mauri a 21, a 48 cuesta, a 1'26, Zinchenko a Brochar, a 1'56, a 2'01, Ekimov. Nardelo a 2'03, a 2'10, Yomadriozola y Serrano a 2'21. Pero en el tercer punto de cronometraje, por donde ya han pasado unos cuantos corredores, aunque faltan los primerísimos de la clasificación general, bueno, solo faltan los cuatro primeros, porque también ha pasado Tonkoff. Van der Broek tiene el mejor tiempo, Rubiera estaba a 42, a 44, Farrabeite y Zule. Mauri a 45, Tonkoff, que se ha colocado sexto, a 1'02 y a 1'10, Íñigo Cuesta, que era séptimo. Es decir que, vamos a ver, si, teniendo en cuenta las referencias de lo que han ido pasando hasta ahora, pues tanto Farrabeite como Rubiera estarían en condición de mejorar el tiempo de Zule. Pero ya digo que Zule ha ido a más, como espléndido luchador que es en esta especialidad contra el cronómetro, mientras que Van der Broek, como ya comentábamos antes, pues le ha venido un poquitín largo el final de la etapa y ahí ha pagado del esfuerzo realizado en la parte anterior y quizá en los días precedentes cediendo a Antares Zule. También hay que pensar que, bueno, pues que Van der Broek es un hombre que habrá subido muy fuerte el puerto, el momento de forma que está atravesando es muy bueno, en cambio luego ya se habrá quedado un poco frenado por un terreno donde, bueno, pues Álex Zule, mucho mejor rodador que él, ahí ha visto pues cómo ha podido recuperar esa primera plaza provisional de la etapa de hoy, el corredor Álex, vamos. 2.45, un riso a Grigor González de Galdano, en estos momentos cuando están más o menos por el kilómetro 30 de la etapa, cuando les quedan todavía unos 16 kilómetros aproximadamente para el final y tendremos todavía otro punto de cronometraje en el kilómetro 35, mientras que en la línea de meta, esperando la llegada de Michael Zarrabeitea, que debe de llegar pronto y que ya digo que viene marcando también muy buenos tiempos intermedios el corredor del 11 de Echevan, empatado incluso con Álex Zule en ese anterior punto de cronometraje en el kilómetro 35 a la línea de meta. Y Pavel Tonkov, que sigue sufriendo, pero bueno, manteniendo una muy digna actuación con esos buenos cronometrajes que está realizando, superados ampliamente por Ulrich, eso sí, pero con muy buenos puntos de cronometraje. En cambio, el tiempo de Zarrabeitea al final también se va a ir muy lejos, si es que está bien lo que estoy viendo ahí, que aparece en el no, pero me parece que lo han puesto... No, pero está muy bien, 1,09 o 1,26. Sexto, ¿no? Pero que con referencia... Hombre, iba igual que Zule en el punto... O sea, le ha sacado un minuto nueve segundos Zule en estos últimos 11 kilómetros. Es que Zule... Lo que es ser especialista o no, claro, ¿no? Sí, 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 lógicamente la primera parte hasta ese kilómetro 27, pues hombres como Zarrabeitea o Vandenbrug, lógicamente más ambiciosos y que son buenos escaladores, lo es igualmente Zule, ¿no? Pero luego ya casi se te acaba un poquito la gasolina, mientras un hombre especialista como Zule, como ya demostró en la etapa de Avantos, pues tiene todavía mucho motor, tiene más recorrido en este tipo de pruebas y, lógicamente, bueno, aunque el terreno sea más favorable para todos, al final hay una diferencia que marca, ¿no? Sobre todo hombres como sales Zule y como igualmente pasará con Ayul Yanulri. Sí, además también probablemente Zule, como está inseguro, ¿no?, pues no haya salido como sale habitualmente, a tope, sino que haya ido viendo a ver cómo va. No sale motivado y con los resultados y las diferencias que te van dando, pues te vas animando y yo creo que al final, bueno, cuando le hayan dicho que llevaba muy buen tiempo en ese... Roberto ahora se acaba de marcar el segundo mejor tiempo, ¿eh?, detrás de Van der Broek en el kilómetro 35, por delante de Chechu Rubiera, 14 segundos menos que Chechu Rubiera y 18 segundos menos que Mikkel Zarrabeite y que Alex Zule. Vamos a ver, ahí lo tienen, ese punto intermedio, kilómetro 35, 400, donde Roberto, que era verdad incluso lo que le estaba haciendo Pino, que está haciendo la contrarrelo de subida. Sí, sobre todo, le has sabido aguantar un poquito ese ímpetu que normalmente le puede pasar a cada corredor al principio, ¿no?, y entonces se puede decir que como igual que Alex, tú le puedes hacer ahora un buen final y marcar tiempo, ¿no? Realmente para él estaba muy difícil llegar a rebasar en la general a Igor González Galdiano, pero Igor, pues como no se... Y Mínguez, claro, trata de que no se hunde Igor para defender al menos la segunda plaza, porque cuando un hombre como Roberto lo está haciendo también, bueno, pues te mete el miedo incluso de poder llegar a perder esa segunda plaza. Bueno, pues por ahí ya han pasado todos, menos Igor González Galdiano, vamos a esperar que se produzca el paso de Igor, por ese kilómetro 35, 400, donde Ulrich, ya les adelanto, ha marcado el mejor tiempo, con 2,13 de ventaja sobre Vanderbroek, 2,41 sobre Eras, 2,55 sobre Rubiera, 2,57 sobre Mikkel Zarrabeitia y sobre Alex Zule. Mauri estaría a 2,58, Tonkoff a 3,15 y vamos a ver el paso de Igor González Galdiano y enseguida sabremos, ahora ya, cuarto se ha colocado Igor González Galdiano, pues ha mejorado también, está yendo más, perdiendo con referencia a Ulrich, pero recuperando como decía ya en el anterior punto de cronometraje con respecto a los demás. Y es cuarto ahí detrás de Vanderbroek, está a 2,13, a 2,41 Eras, a 2,51. Igor González Galdiano está todavía sin rectificar ese, ahora habrá que rectificarlo inmediatamente, porque Igor González Galdiano está entre Eras y Rubiera, a 2,51 de Ulrich y ahí, ahora está, y a 2,55 en la quinta posición está Chechu Rubiera, a 2,57 Zarrabeitia, lo mismo que Zule, a 2,58 Mauri, Tonkoff a 3,15 y décimo Íñigo Cuesta a 3,23. Esto nos daría una clasificación general, en estos momentos, a 11 kilómetros del final, con Ulrich primero, Igor González Galdiano a 3,22, Roberto Eras tercero a 4,57, Pavel Tonkoff cuarto a 6,57, Chechu Rubiera quinto a 7,37, José María Jiménez a 7,43, Beltrán a 8,49, Piepoli a 11,16, Parra a 13,05, blanco a 15 minutos y 24 segundos, eso serían a 11 kilómetros de la conclusión de la contrarreloj, los 10 primeros de la clasificación general, mientras volvemos a ver a Pavel Tonkoff, y ahora ya a Ulrich, Carlos. Bueno, me acerco de nuevo a Javier Mínguez, bueno, el sueño del que hablábamos se ha desvanecido, y me da la sensación de que lo que pretende es hacer una reflexión de todo esto, ¿no? No, bueno, eso era después, ¿no? Yo lo que pretendo es que no se le haga eterna y que pueda tener la posibilidad de llegar hasta Ávila sin más complicaciones, ¿no? Porque quizás psicológicamente se le está haciendo eterna a él. Y yo creo que la lectura la haremos después de la contrarreloj. Es diferente, ¿no? Simplemente disputar una contrarreloj o disputar una contrarreloj para ganar la vuelta, ¿no? Es diferente, pero es una experiencia, ¿no? Yo creo que la tenía la fortuna de verlo con quizás una falta de madurez, pero como tiene buena cabeza, creo que la reacción ya puede asimilar y hay que dejar los negros en el cajón, corre con las puertas y luego ya lo de los negros te traicionan seguro. Gracias. La llegada de Manolo Beltrán, séptimo tiempo para Manolo Beltrán, un minuto y 52 segundos del tiempo de Alex Zule, que está bastante bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Muy bien, diría yo. Yo también diría que muy bien, ¿no? También es un corredor que, bueno, pues lógicamente hay días que terminen la crisis, pero sobre todo una contrarreloj como la de hoy, que era muy dura, y donde, bueno, por eso los caladores siempre pueden luchar un poquito ante los especialistas, como en este caso, pues es este hombre, ¿no? Yo creo que Manolo Beltrán lo ha hecho excelente, ¿no? Yo creo que es un corredor que anda muy bien la contrarreloj, y simplemente a lo mejor este año las distintas contrarreloj, situando la de hoy, siempre ha habido alguna cosa que se le ha torcido, ¿no? En el Tour, porque se vio ahí envuelto en un movimiento de críticas, y, bueno, vivió unos momentos un poco malos cuando tuvo que afrontar las contrarreloj, y, bueno, en cambio aquí ya mucho más sereno, y ya en esta vuelta, esta última contrarreloj, una contrarreloj donde él puede brillar más, pues yo creo que lo ha hecho excepcionalmente bien, ¿no? Y siendo un corredor, además, que lo pasa, lo pasa mal, pero que demuestra que es un hombre que cuando se juega algo importante, sabe defender también una clasificación en la contrarreloj. ¿Ernest? Bueno, pues está en una zona de bajada, donde aquí José María Jiménez, con más peso que Roberto Heras, siempre le recupera tiempo a Roberto, que no termina de irse, aunque la verdad es que va muy satisfecho, ahora ya ha dejado de mirar hacia atrás, y Álvaro Pino ya prácticamente ha dejado ya de decirle nada, porque está haciendo la contrarreloj de subida. Pues de todas formas el Chava efectivamente no ha perdido ya... Bueno, no digo la estela, que eso sería antirreglamentario, pero sí la referencia visual de llevar siempre a Roberto y poder mantener más o menos el ritmo, ¿no? Claro, sobre todo que no le rebase en la clasificación Tonko, que es su gran problema. Entonces, bueno, pues... Tonko fue Rubiera, que ya le están adelantando. Por eso, ayudado un poquito por esa lucha que tiene seguramente José María Jiménez, para que no se le vaya del todo Roberto Heras, pues le permite, bueno, pues tratar a lo mejor de recuperar algún segundo en esta parte final y defender esa cuarta plaza, que se le está poniendo muy complicado ahora mismo. La verdad es que a Igor también se le ve mejor que él, o sea... Hombre, también es un terreno donde también, como estábamos comentando ahora, habrá dejado los nervios, se le está haciendo una contrarreloj muy larga, porque cuando ves que las piernas no te van, que te rebasan, se te empieza a hacer la contrarreloj muy larga, porque hay que recordar que la adelantó enseguida. Y entonces, bueno, pues también vienen esas zonas de descansillo y que te permiten, sobre todo, pegarte un pequeño respiro y seguir tirando hacia adelante, ¿no? Y no verte totalmente hundido. El Ulrich es sensacional, en cualquier caso. Llega Sivan Parra, ahora a la línea de meta. El tiempo del colombiano de Vitalicio Seguros a 2'46 décimo segundo del tiempo de Zule, que sigue siendo el mejor en la meta. Sí, Carlos. Ahora he adelantado para colocarme con Ulrich y yo creo que está hundido un poquillo, ¿eh, Gor? No sé qué os van a decir los tiempos, pero hay un hueco enorme, enorme entre los dos ahora, ¿eh? Es más Ulrich ya tiene muy cerquita al hombre que va por delante de él, ¿eh? Según la referencia, 3 minutos y 10 segundos. Lo que va por delante de él tiene que ser los dos Jiménez Fieras. Sí, 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 exacto. Si tienen muchos coches ahí. A 5 kilómetros del final está pasando ahora mismo Roberto Heras. Ha pasado ya el de 6 Ulrich. Pero bueno, veo las dos pancartas y me parece muy corto este kilómetro, ¿eh? Con respecto a Igor hay 3-11 de diferencia. Entonces, de nuevo, Igor, y bueno, pues Ulrich, bueno, pues al tener ahí corredores un poquito a vista de pájaro y crecido, sobre todo, como tiene que ir disfrutando. Cuando uno va haciendo la contraló, que te vas cómodo, que vas rebasando y vas marcando los mejores tiempos, pues también te cebas más, ¿no? Se puede decir muchas veces, bueno, pues ya tienes tiempo de sobra para aquí ir tan rápido, ¿no? Pero cuando tú ves que estás marcando diferencia y que te encuentras bien, te entregas siempre hasta el límite, ¿no? Por aquello de que estás... Uno cuando va bien disfruta también sobre la bicicleta porque ves que las piernas te están respondiendo en las fuerzas que te estás imprimiendo, ¿no? Y cuando te responden es una satisfacción que yo creo que todo deportista, que cuando tu cuerpo responde haciendo un ejercicio, pues también te da placer y te gusta, ¿no? Que ocurra así ese buen resultado. Vemos a Tankov entrando en la rampa donde ayer se decidió la etapa a favor de Van der Broek. Ahí fue donde atacó Zarrabeitia, pero luego un poquito más adelante lo hizo el propio Van der Broek y remachó definitivamente su triunfo de etapa. Como ayer, pues muchísima gente viendo la carrera. Avila, la verdad es que se ha volcado con la Vuelta de Ciclista a España. Todos esperaban más del Chava, pero se han volcado definitivamente con la Vuelta de Ciclista a España. Vamos a ver la llegada de Rubiera a la línea de meta. Ya no va a mejorar el tiempo de Zule, ni siquiera el de Van der Broek, ni el de Mauri, ni el de Cuesta. Es decir, que se ha ido un poquito más lejos. Se ha hecho Rubiera en esta última parte, al que como tantos otros se le ha hecho muy pesada la parte final de la etapa. Quinto a un minuto y cinco segundos de Alex Zule. La verdad es que Zule ha hecho un prodigio en los últimos kilómetros, ¿eh? Porque recuerden que el propio Rubiera estaba, bueno, solo con dos segundos de ventaja, pero le ha sacado también unos siete a Rubiera Zule en estos últimos once kilómetros. Es decir, ha sido espectacular lo que Zule ha hecho. 53.22 había hecho en el kilómetro 35 y pues en una hora hace siete minutos, es decir, en catorce minutos ha hecho esos últimos once kilómetros, que son los más favorables, es verdad, ¿no? Pero se ha hecho espléndidamente. Con viento de cara, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que quizá puede estar ahí una de las claves para los hombres fuertes, ¿eh? Al menos cuando ahora estamos pasando con Ulrich entra un viento bastante fuerte de cara por la izquierda, ¿eh? Ahí debe estar lo que definió esa enorme ventaja que Zule ha conseguido con respecto a los demás en esta última parte de la etapa, en estos últimos once kilómetros. Bueno, Piepoli, muy lejos, trigésimo cuarto en la etapa y el último kilómetro ya para Pavel Tonkov y también el último kilómetro para Roberto Eras. No, tres. No, tres kilómetros, perdón, tres kilómetros para Roberto Eras. Estaría bueno, ¿no? Que estuviera ahí Roberto tan cerca de Pavel Tonkov, aunque va marcando mejores tiempos que él. La verdad es que no con mucha diferencia. 19.15, 34 segundos. Le sacaba Roberto a Tonkov en el kilómetro 35, pero no era probable eso, que estuviera ya tan encima. En cambio, bueno, por lo que hemos visto ahí, por lo que hemos visto ahí, yo creo que también ha recuperado Tonkov con respecto a Eras en esta parte final, en la que los mejores rodadores pues están evidentemente rindiendo la satisfacción. Bueno, pues ahora acaba de pasar Ulrich y como decía Carlos, se le está echando encima a Jiménez y a Eras porque acaba de pasar por la pancarta de los tres últimos kilómetros y es nada, medio minuto escaso lo que Eras lleva y menos naturalmente Jiménez. Ahora Jiménez ya está doblando. Atención al tiempo de Tonkov, que es el que está entrando ahora en la línea de meta. Vamos a ver el crono que marca el corredor ruso del conjunto MAPEY. Casado con una española, padre de un niño español, residente de parte del año Las Rozas. Y que se va al sexto lugar con una hora nueve minutos y ocho segundos a un minuto y veinte segundos del tiempo de Alex Zule. Lo que le hace mantener de momento 45 segundos de ventaja sobre Rubiera en la clasificación general. Es decir, que Tonkov yo creo que va a adelantar un puesto el de Jiménez y va a acabar cuarto en esa clasificación general. A dos kilómetros de final Jan Ulrich, que tiene ahí al Chava, pues nada, tiro de... de nada, tiro soplando casi, ¿no? Además, cómo viene, ¿eh? Va a coger al Chava y va a coger a Eras, ¿eh? A Eras yo creo que no, Eras ya se ha ido bastante. Se ha ido, ¿eh? Yo no le veo, ¿eh? Eras está ya aquí en la zona de Oquinada, ya al lado de la muralla. En la zona de Oquinada sí le saca medio kilómetro casi entonces, lo cual no será probable, pero bueno, hemos visto hoy también un espléndido Jan Ulrich, lo que nos ha deparado una espléndida actuación de un sensacional especialista en la lucha contra el crono, como es este hombre, que ya digo, pues será uno de los grandísimos favoritos para el campeonato del mundo si decide correrlo el próximo día 6 en Treviso, donde se va a disputar. Naturalmente que se lo contaremos aquí en Televisión Española. Podrán ver todas, las dos pruebas de profesionales y en teledeporte, pues podrán ver todas las pruebas que se desarrollen durante todos los campeonatos del mundo, en todas las categorías. Ahí afrontando esa dura rampa. El tío sentado, es que no se levanta. Hombre, en este terreno que es adoquinado es mejor subir sentado porque tu cuerpo te permite ir mejor en este terreno adoquinado, ¿no? Por las vibraciones que coge siempre la bicicleta, ¿no? Porque si te pones de pie siempre das un poquito más inestabilidad a la bicicleta y bueno, pues son rebotes que son incómodos, pero bueno, subir sentado este repecho realmente demuestra que, bueno, demuestra lo que se le estaba viendo en la contada de hoy, que está enorme. Ahora no le va a coger pero no le va a faltar mucho, ¿eh? Vamos, está también dejando ya esa parte de adoquin y de subida Roberto Eras y también Jan Ulrich pues llegando también a esa parte final. Bueno, pues tenemos un espléndido ganador de la Vuelta de Ciclista España, no creo que nadie pueda objetar lo más mínimo. Ha tenido un mínimo día de apuros en la etapa de Abancos, pero que tampoco fue tanto al fin y al cabo. Más que nada mantuvo la tranquilidad para no cebarse en situaciones que le pudieran crear más complicaciones y a la postre pues ha demostrado ser un espléndido ganador de la Vuelta de España. Ganador del Tour del 97, segundo en el Tour del año pasado, que este año no lo pudo correr, pero que tiene de 24 años y que yo creo que todavía de él podemos esperar que, como se dijo cuando ganó el Tour del 97, sea el sucesor de Miguel Indurán y uno de los grandísimos ciclistas ya del próximo siglo, ya del siglo XXI, a caballo entre ambos, pero seguro que será uno de los grandísimos, ya lo es, pero que será uno de los más grandes que haya dado el ciclismo en todos los tiempos. Y eso es bueno para la Vuelta a España, la postre, que le haya ganado un hombre de tan cualificada calidad como la del corredor alemán. Y Roberto Eras que va a llegar a la línea de meta, vamos a ver el tiempo que marca, que no va a ser el mejor tampoco, donde sigue siendo el mejor de Zule y también pues Van der Broek, Mauritz, yo creo que al viento además ha debido de cambiar en esta parte final de la etapa, en la última, porque a excepción de Ulrich que va a ganar todos los demás, Eras tenía 16 segundos de ventaja, que no es mucho, pero tenía 16 segundos de ventaja, 11 kilómetros del final y en cambio, pues como han visto, se ha ido ahí a la quinta plaza, 51 segundos de Zule, es decir, que le ha sacado también 1 minuto y 7 segundos a Alex Zule, yo creo que algo ha tenido que influir también el viento que dé más de forma frontal en esta última parte, mejor tiempo para Jean Ulrich, 2.50, casi 3 minutos a Zule, sí, sí, con respecto a Alex Zule, 2 minutos y 50 segundos, sí, pero fíjate, le sacaba Alex Zule 2 minutos y 57, es decir, que Zule le sacó 7 segundos a Ulrich, Zule le sacó 7 segundos a Ulrich en los 11 kilómetros, es decir, la llegada de Jiménez, 24º, a 6.24 del tiempo de Jean Ulrich, es decir que, aparte de que Zule haya hecho unos últimos 11 kilómetros auténticamente esplendios, yo creo que el viento ha tenido que influir y en la última parte de la carrera que haya soplado frontal y les haya perjudicado porque incluso a Ulrich Zule le aventajó en 7 segundos en esa parte final de la etapa, lo cual yo creo que es bastante definitorio, lo mismo que le ha pasado a Van der Bruch, probablemente que fue el primero en que notamos que se hundía en la parte final de la carrera y yo creo que tal vez el viento haya podido tener algo que ver, ¿no? Sí, también puede ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que también Álex al final posiblemente se haya entregado y todo lo que no haya quemado a lo largo de la primera parte de la Contraló lo ha podido hacer al final, ¿no? También es verdad que, bueno, pues el viento es un factor importante, sobre todo en un terreno donde siempre, aunque era favorable, siempre si tienes un poco más freno contra el viento, pues bueno, son segundos que vas siempre cediendo sobre los demás corredores, bien, pues la llegada ahora de Igor González de Galliano que va a conservar su segundo puesto en la clasificación general, los últimos metros ya, después de la última curva, los 200 metros finales en esta calle que tira ligeramente hacia arriba para el corredor de Vitalicio Seguros, que la verdad es que no ha podido en su lucha contra Jan Ulrich, como por otra parte era previsible, pero que en cualquier caso ha manifestado una espléndida predisposición para futuras acciones a lo largo de su carrera deportiva. A 3.44, séptimo, un segundito Ernest, a 3.44, séptimo de Jan Ulrich, la clasificación de la etapa Ulrich, primero a 2.50, Zule, a 2.57, Van der Broek, Mauri, a 3 minutos y 11 segundos, a 3.38, Cuesta, a 3.41, Eras, Igor González de Galdeano a 3.44, Rubiera a 3.56, Tonkov a 4.10 y Finchenko décimo a 4.15. Esa es la clasificación de la etapa. Ya, aunque luego lo veremos más detenidamente, les recuerdo que la general tiene como ganador a Ulrich, al que acompañarán en el podio Igor González de Galdeano, que ha quedado definitivamente a 4 minutos y 15 segundos, y Roberto Eras, tercero a 5.57, Tonkov se ha colocado cuarto a 7.53, Chechu Rubiera se ha colocado quinto a 8 minutos y 38 segundos, José María Jiménez baja a la sexta plaza, 9.24, Belén. Belén.